Yo voy a volver a la casa del Padre. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Y reposar tranquilo en los brazos de mi Padre. Buenas noches amadas familias, nos alegra que nos acompañen en esta noche de lunes de Altar Familiar, donde seguiremos aprendiendo y creciendo a través de la Palabra de Dios. Queremos contarles que a partir de mañana y por varios días estaremos trabajando devocionales para los jóvenes y hemos titulado este tiempo 9 días por una juventud diferente. Así que les invitamos a compartir estos devocionales con muchos amigos, jóvenes, para que la Palabra de Dios sea sembrada en muchos corazones. Así que contamos con tu apoyo. En esta noche, siendo el último lunes de este mes de mayo, Mes de las Madres, queremos hablar a las familias sobre las madres solteras. Y nuestro devocional se llama Esperanza para Madres Valientes. Antes de hablar de Madres, es preciso recordar que somos mujeres y que antes de ser mujeres somos personas, es decir, la pieza más importante de la creación. Por eso, a pesar de las dificultades, nunca debemos olvidar lo valiosas que somos. Hay que creerlo, vivirlo, sentirlo, sencillamente disfrutarlo. Ser madre soltera es una de las tareas más difíciles para una mujer. No importa continente ni la cultura en la cual viva. Algunas mujeres son madres solteras por viudez o por elegir adoptar huérfanos como sus hijos. Algunas mujeres se vieron abandonadas por sus maridos y obligadas a mantener el hogar todo por su cuenta. No importa la razón, el Señor está cerca de las madres solteras y dispuesto a ayudar a criar a sus hijos de la mejor manera posible. Por eso, en esta noche queremos contarte siete cosas que Dios hace por las madres solteras. Y si tú te agarras de la mano de Dios, vas a poder ver a tu Padre Celestial manifestado de todas estas maneras. Primero, Dios es tu marido. En Isaías, capítulo 54, versículo 5, nos dice Porque tu marido es tu Hacedor Jehová de los ejércitos, es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Así como un esposo terrenal ayuda a criar a sus hijos, también lo hace el Esposo Celestial, nuestro Dios. Para ayudarte a criar a tus hijos como resultado de una relación espiritual íntima de una mamá que se apoya en el Señor, Él satisfacerá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Segundo, Dios es tu proveedor. En Génesis, capítulo 22, versículo 8, nos dice Y respondió Abraham En cualquier parte del mundo, las madres solteras lideran el mayor grupo de personas en extrema pobreza. Tenemos que recordar que Jehová Jireh, el Señor que provee, sabe que tienes necesidades y Él es más que capaz de proporcionar todo lo necesario para la supervivencia de tu familia. Si mantienes tu atención en el Señor, mediante la oración, el ayuno y el estudio de la palabra, vas a descubrir cómo el Señor es capaz de cuidar de ti y de tus hijos por encima y más allá de lo que puedas pedir o esperar. Tercero, Dios es tu protector. En Deuteronomio, capítulo 23, versículo 14, nos dice Porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Una madre soltera para criar a sus hijos puede encontrarse en sí misma en un lugar vulnerable. Muchos hombres y mujeres malvados intentarán destruir tu familia a través de mentiras y engaños. Pero es importante para ti que cada día puedas confiar el cuidado de tus hijos al Señor, sobre todo si tienes que dejarlos solos durante largas horas, en el día o en la noche, porque debes ir a trabajar. Dios tiene ángeles para salir en tu defensa y en defensa de tus hijos, para protegerlos de las personas y las situaciones peligrosas. Cuarto, Dios es tu Padre. En Salmos, capítulo 68, versículo 5, nos dice Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Con Dios como tu Padre, sabes que puedes confiar en Él para cumplir sus promesas y animarte cuando te sientas triste. A través del Espíritu Santo podrás escuchar palabras de verdad en la Biblia para que puedas seguir adelante. Tu Padre Celestial también es el papá de tus hijos y amorosamente mantendrás sus ojos sobre ellos para lograr grandes cosas para el reino de Dios. Aún si no tuviste una figura paterna terrenal, puedes experimentar lo que es la paternidad de Dios y donde te sentirás segura, confiada, en donde podrás ver que es tu amigo, que puedes confiar en Él y que tus hijos también pueden tener un papá ejemplar. Quinto, Dios es tu Ayudador En Hebreos, capítulo 13, versículo 6, nos dice De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi Ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una de las grandes luchas de las madres solteras es el deseo de tener una ayuda con sus hijos. Hay mucha correría, preparar la comida, orar, educar, etc. El Señor es un ayudante para dar sabiduría y discernimiento. Administrar a los niños, así como guiarlos a la gente correcta. Ayudarlos a tener un corazón entendido para escuchar a Dios es vital para una madre soltera que necesita ayuda. Sexto, Dios es tu paz. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice Cuando tú como madre soltera estás en paz, tu hogar también lo estará. Puedes encontrar la paz que va más allá de tu propia comprensión por mantener tu corazón y tu mente en Jesucristo. Habrá días tormentosos de confusión y malestar, pero porque tú estés orando y confiando en el Señor, la calma en tu interior fluirá para tocar a los miembros de tu familia. Aún así las circunstancias continúen igual, pero tú serás la diferencia. Séptimo, Dios es tu futuro. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 40, nos dice Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolonga estos días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. A pesar de que las estadísticas no sean buenas para los hijos de madres solteras, esto no puede ser un hecho desalentador para tu vida. Hay muchas mujeres solteras, madres que aman y sirven al Señor, y aquí hay una esperanza para tu futuro. Dios tiene un propósito y un plan para tu hijo en cada una de sus áreas. Si tú los capacitas en los caminos del Señor, ellos conocerán la verdad y serán capaces de superar todas las adversidades que se les presente en su camino. Ahora queremos darte un consejo importante. No te olvides de ti misma. Al avanzar en el tiempo y llegar a la etapa de tener hijos adultos, no dudes en replantearte y tener una nueva motivación que incluya un tiempo especial para ti, y crecer en todo aquello que habías dejado de lado. Es tiempo de avanzar, tiempo de seguir conquistando. A ti, querido hijo, te decimos que si tu mamita es madre soltera, debes amarla, respetarla y valorarla aún mucho más, pues su trabajo es el doble de lo que debemos hacer las madres que contamos con esposo. Así que abrázala y recuérdale todos los días cuánto la amas y cuánto agradeces a Dios por su vida. Te invito a que oremos en este momento. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo devocional, este tiempo de altar familiar. Gracias porque nos permite estar reunidos en familia, escuchando tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús que día tras día nos permitas ponerla por obra. Hoy queremos, Señor, pedir una ministración especial de tu Espíritu Santo a aquellas mamitas que son madres solteras, Señor, a aquellas mamitas que afortunado o desafortunadamente están pasando por esta situación. Le pedimos que tu presencia esté allí ministrando sus corazones, sus vidas. Señor, que seas renovando sus fuerzas para seguir adelante, Señor, y que esta palabra, Señor, que ha sido destinada para ellas, tú seas permitiendo que las atesoren su corazón y las pongan por obra. Gracias, Señor, también por cada familia que está reunida, cada integrante, cada papá, mamá, hijos que están reunidos en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu presencia también la administre allí y día tras día tus lazos de amor los acobijen, Señor, y haya unidad en cada familia. Te damos la gloria a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Recuerda nuestra campaña. Te invitamos a que compartas con tu familia y subas tu foto a las redes sociales para contagiar a muchas familias. Redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, con el numeral en los brazos de papá, numeral Mi Juego en Casa, numeral Altar Familiar. Dios te bendiga. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia, y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Esta fue una producción de La Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional, bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerli, de la sede de Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosanto.mi.com Dios te bendiga. Tesoro de Dios eres, mamá. Tesoro de Dios eres, mamá. ¿Qué es? ¡Gracias!